Shhh, eh, Secret Music, doble O-A-I-S, los más guayos, is over. Ella me pone loco y madre, voy a darle un poco de mi amor, doble O-A-I-S, ella está loca por el amor, ella está loca conmigo, estoy loco por ella, voy a darle de mi amor, doble O-A-I-S. Ella me pone loco, es que cuando miro todo el mundo, no puedo parar de mirar tu cuerpo, observar esa belleza de mi mujer, es que yo me pone loco, es que cuando miro todo el mundo, no puedo parar de mirar tu cuerpo, observar esa belleza de mi mujer. No lo pude evitar, estar contigo y tan solo mirar, su cara bonita, belleza angelica, solo quiero conocerla, contigo quiero estar, no, no sé, no sé lo que pasó, esa mirada tierna fue lo que me mató, ahora pienso en ti, de lo que sucedió, mucho más que eso, me lo quemó. Ella me pone loco, es que cuando miro todo el mundo, no puedo parar de mirar tu cuerpo, observar esa belleza de mi mujer. Ella me pone loco, es que cuando miro todo el mundo, cuando miro todo el mundo, no puedo parar de mirar tu cuerpo, observar esa belleza de mi mujer. Si yo hubiera tu jurado un día, yo te dejo pegado y noticiado, completamente anonadado, me encanta la cocina, que me aprende el emotivo, me saca mi potrecita, creyente, no lo sabe. Si tú supieras cómo quiero ser tu caballero, la princesa de este cuento, yo seré tu hermana. Ella que me encanta cuando mira, me fascina y le asiente, la cosa que se pone su bella es su menudo. Lo quemado, no viéndome los dedos, se nace, si el corazón se la acelera, si en el fuego, quito perre que me mata el sol, esa quima tres veces, que no eres la bien amigo, te quiero pegar. Ella me pone loco y mal, me gustaría darle de mi amor, y dale mi amor. Ella está loca por amar, me gustaría darle de mi amor, y dale mi amor. Es que ya me vuelve loco, es que cuando miro tu rostro en luz No puedo parar de mirar tu cuerpo, observar es belleza de mujer Es que ya me vuelve loco, es que cuando miro tu rostro en luz No puedo parar de mirar tu cuerpo, observar es belleza de mujer Hey beba no se disimular, ni fingir al momento de mirar Tu rostro en el cielo, tu amor es mi anhelo Tu rostro, el cielo, tu amor es mi anhelo Es que el tiempo se detiene cuando estas junto a mi No puedo explicar lo que sentí cuando te vi No se si son tus labios, tus ojos y el miel Los que me motivan, los que me gritan de mujer Es que ya me vuelve loco, es que cuando miro tu rostro en luz No puedo parar de mirar tu cuerpo, observar es belleza de mujer Es que ya me vuelve loco, es que cuando miro tu rostro en luz No puedo parar de mirar tu cuerpo, observar es belleza de mujer Ver tanta belleza de verdad que conmociona mis sentidos Es lo que haciéndome al mil por ciento Estos somos nosotros, estamos trabajando para entregar música de calidad Ey, andamos bendecidos porque somos unánimes Estos son los más guays pa Chile Es belleza de mujer Ey, andamos bendecidos porque somos unánimes Yeah, yeah